Y con el gerente municipal del Centro Poblado Menor de Roma, el señor Fausto Saldaña, para que nos comente. Recién llegado a este día municipal, ¿cuáles son los lineamientos que se están trabajando? Sí, muy buenos días a Tele3. En primer lugar les agradezco por su presencia acá en este Centro Poblado y por la preocupación que ustedes tienen, que ya siempre lo demuestran en sus noticieros y las acciones que realizan a favor del pueblo del Valle. Bueno, quiero decirles que sí es cierto, acabo de ser asignado gerente municipal y estamos preparando toda la documentación, estamos agenciando la documentación para preparar todo el plan de trabajo. Y en esta semana estamos también abocados a lo que es el plan de desarrollo urbano, si ustedes habrán tenido conocimiento que se está realizando en los pueblos, de los cuales el pueblo de Roma ha sido beneficiado. Este trabajo de desarrollo urbano, ¿cómo va a implementarse en el Centro Poblado Menor de Roma? ¿Cuáles son las estrategias o lineamientos? Bueno, el plan de desarrollo urbano, como su mismo nombre lo dice, es un plan estratégico que está haciendo el gobierno central y en el cual terminado se va a identificar todas las áreas, áreas económicas, áreas de expansión urbana, futuras, se va a aplicar todo lo que es el futuro de las áreas verdes, los centros educativos, o sea, en sí va a ser una planificación total donde se va a tener ya el conocimiento pleno cuál es la potencialidad del centro poblado, para luego de acuerdo a eso empezar a planificar las obras y hacer las gestiones para que de acuerdo a eso se hagan las obras. Hemos visto precisamente hablando de las áreas verdes, hemos visto de las áreas públicas, que todavía hay algunos que no se respetan y otras que obviamente están por recuperarse. Eso es cierto, eso es muy cierto, pero yo quiero que ustedes entiendan también que este es un municipio de centro poblado, y justamente las coordinaciones se están haciendo ya con el distrito. En este momento el señor alcalde se encuentra en Casa Grande, porque tiene una reunión, porque creo que se va a construir el colegio de la escuela de Roma, y justamente está coordinando también sobre las áreas verdes, sobre lo que se puede apoyar para acá, para Roma. Tenemos muy buenas relaciones tanto con la provincia como con el distrito, y estamos seguros de que vamos a iniciar una nueva era y se va a buscar el desarrollo de este año.